A continuación veremos los mejores trucos, tips o consejos para poder sacarle el máximo provecho a tu Galaxy S20. En este caso tengo un Galaxy S20 Ultra 5G, pero ustedes si tienen un teléfono con la última versión de One UI, esta nueva versión de sistema operativo de Samsung, probablemente puedan hacer estos mismos trucos y modificaciones en su teléfono que están por ahí un poco escondidas, pero se le pueden sacar mucha utilidad. Así que comencemos. Lo primero que les quería mostrar es cómo pueden activar un detector inteligente de composición en la cámara. Si vamos a ajustes, acá en la rueda y acá en los ajustes de cámara, tenemos sugerencias de composición. Lo activamos y ¿qué va a hacer ahora? Va a aparecer esta pelotita que cuando nosotros apuntemos a un objeto va a reconocer el objeto, la escena, y nos va a decir para dónde apuntar para tener la mejor foto. Vemos que ahí queda una foto dependiendo del gusto de cada uno, pero lo reconoce. Lo cortamos ahí y según el teléfono es la mejor toma. Otra opción que mucha gente no sabe que se puede hacer es que podemos hacer esto, rotar el teléfono y usarlo horizontalmente. ¿Cómo hacemos esto? Mantenemos clickeado en el fondo, ponemos ajustes de pantalla de inicio, lógicamente, y acá tenemos una opción que dice girar a modo horizontal. Lo activamos y ahora vamos a poder hacer esto que estamos viendo en pantalla. Al tener una pantalla tan grande, de casi 7 pulgadas, también les recomiendo que activen esto, que por defecto de fábrica viene desactivado. Es que para cuando estemos en la pantalla de inicio podemos hacer así y bajamos la barra de notificaciones. Si no queda un poco medio incómodo, tener que ir siempre desde arriba para poder hacerlo. Y si continuamos con las notificaciones, deslizamos hacia abajo una vez más, y acá en los tres puntitos tocamos y ahora en barra de estado. Una vez que hacemos esto, podemos cambiar los ajustes de acá arriba. Podemos poner el porcentaje de la batería y si no, también podemos desactivar las notificaciones. Acá ya no nos aparecerá ninguna. Si bajamos, sí van a aparecer, pero ahí arriba no nos van a molestar. Por defecto vienen tres. O sea, aparecen tres ahí arriba y el resto cuando bajemos. Podemos poner todas a nuestro gusto, obviamente, hasta que llegue al tope, pero esto pueden elegirlo ustedes. Si no, las desactivan desde acá. Otra cosa simple pero útil es que, por ejemplo, si queremos mover aplicaciones, sacarlas de esta carpeta para afuera, y luego normalmente lo que hace uno es mantener apretado, arrastrar y así de una en una. ¿Cómo podemos hacer con todas juntas? Vamos a devolverla acá adentro a su hábitat, y ahora mantemos apretado en una y ponemos elegir elementos. Seleccionamos los que queremos, pueden ser todos, ninguno, y una vez que elegimos las que queremos mover o sacar, mantenemos apretado y se nos juntan, y podemos ver que se arrastran todas en simultáneo. Podemos sacarlas al escritorio o si no, hacer una carpeta nueva. Si las saco al escritorio, luego se expanden y ahí las tenemos. En este caso, voy a volver a meterlas a la carpeta, mantengo apretado, y acá en la carpeta nos quedan. Con esta versión de Android y de OneY, tenemos subtítulos. No solo para vídeos de YouTube, de la galería, de una página de internet, en cualquier parte del teléfono que estemos, vamos a tener subtítulos. ¿Cómo accedemos a ello? Muy simple. Tocamos acá en el volumen, bajamos o subimos volumen, y una vez que nos abre acá la alerta de la barrita de volumen, tocamos en la flechita hacia abajo y vemos que tenemos subtítulos instantáneos. Esto se puede activar, obviamente viene desactivado de fábrica, y ahora les voy a mostrar, vamos a un vídeo de YouTube, para ver cómo es que se ve. Ahí lo tenemos, traduce casi al instante, traduce muy bien también, acierta con lo que escucha, pero nuevamente, como les decía antes, todavía no lo tenemos en español ni en ningún otro idioma, solo en inglés. Si vamos a los ajustes del teléfono, vamos a la lupita y buscamos subtítulos instantáneos, acá los podemos configurar. Nuevamente vemos que nos dice lo del idioma, podemos ocultar malas palabras, no nos va a poner, y también tiene otros pequeños ajustes, pero básicamente nos muestra cómo es que funciona. En la barra de notificaciones, si bajamos dos veces y deslizamos a la derecha, vamos a tener compartir música, o probablemente, si lo tenemos en inglés, music share. Mantenemos apretado y nos vamos a sus ajustes. ¿Qué es lo que hace esto? Si por ejemplo estamos en una fiesta y queremos pasar música y nuestro teléfono está conectado al parlante y un amigo también quiere pasar música, no es necesario que él también se tenga que vincular al altavoz porque la mayoría de estos parlantes admiten solo una conexión, un teléfono u otro. Entonces, el teléfono de nuestro amigo se va a conectar a nuestro teléfono y como nuestro teléfono ya está conectado al parlante, vamos a poder manejar la música los dos al mismo tiempo. Este C20 se apaga un poco diferente. Con el botón de bloqueo o de apagado no se apaga porque si lo mantenemos apretado, ¿qué pasa? Se nos abre Bisbee, el asistente. Y si hacemos un doble clic, se nos abre la cámara. Lo bueno es que estas acciones son configurables. De paso, les muestro cómo se apaga el teléfono por si les da curiosidad. Acá tenemos este botoncito, el de apagar, y nos lleva a este menú. Si clickeamos acá, vamos a encontrar abajo ajustes de botón función. ¿Cuál es el botón función? Este botón, el de bloqueo, el que está abajo del de bajar y subir volumen. Vamos a poder configurarlo como es que queremos que funcione. Si hacemos dos clics, podemos elegir abrir Bisbee, abrir la cámara o abrir una aplicación en específico. Podemos poner Facebook, entonces hago doble clic y se me abre Facebook. También es bastante útil que podemos cambiar acá y poner abrir linterna. Va, activar la linterna. Entonces hacemos doble clic y se nos activa la linterna. Lo mismo para apagarla. Esto pueden elegirlo a su gusto, pero también si prefieren apagarlo normalmente, cliquean acá, mantienen apretado y se nos abre este típico menú. Hablando de personalizar botones, también podemos configurar cuáles son estas acciones, estos accesos directos, cuando tenemos el teléfono apagado o bloqueado, mejor dicho. Nosotros tenemos que, vamos de nuevo para atrás, vamos a los ajustes del teléfono, pantalla de bloqueo y ahora si bajamos acceso directos, podemos elegir cuál es la aplicación que se abra deslizando desde la izquierda o cuál aplicación deslizando desde la derecha. También podemos elegir la linterna, deslizamos y se nos activa la linterna. Si querés que todo vaya más rápido, no te gustan las animaciones lentas y fluidas del teléfono, tenés que ir a ajustes, luego funciones avanzadas y acá reducir animaciones. ¿Qué hace esto? Cuando abrís una aplicación, te la abre directamente y no te hace la animación esta de la burbujita, para cerrar desde acá sí lo va a hacer igualmente, pero cuando la abrimos se abre directamente. Estas tres opciones les recomiendo que las activen, que están bastante buenas. También dentro de funciones avanzadas tenemos levantar para activar, ¿qué es lo que hace esto? Que si el teléfono está bloqueado, apoyado sobre la mesa, simplemente lo que hacemos nosotros es agarrarlo así y la pantalla se va a encender. También pulsar dos veces para activar es que está la pantalla apagada, hacemos doble toque y se enciende. Y después Smart Stay significa que si lo estamos mirando, la cámara frontal nos detecta nuestros ojos hacia la pantalla y no se va a apagar por más que el tiempo de suspensión ya haya sido superado si es de 15 segundos o lo que fuera. Si prefieren recibir las notificaciones con una pelotita flotante, como lo es en Facebook Messenger, por ejemplo, tienen que ir acá a funciones avanzadas, vista emergente, inteligente, y acá seleccionan las aplicaciones que quieren tener habilitadas esa función. Y luego se verá como lo están viendo ahora en pantalla. Van a tener el circulito, pueden cliquear y se va a abrir en una ventana flotante la aplicación en cuestión y pueden seguir navegando, teniéndola bien chiquitito. En esta versión de OneWay también cambió la manera de acceder a las ventanas flotantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente abrimos las pestañas recientes y ya no hay que cliquear más en el cuerpo de la aplicación, sino que ahora hay que hacerlo encima del iconito acá arriba. Vamos a abrir en vista emergente y ahora sí la tenemos como una pestaña flotante y podemos seguir navegando en la página que estemos. Desde acá le cambiamos la opacidad, también podemos cambiarle el grosor, lo largo, tal cual a nuestro gusto y también podemos minimizarla. Nos va a quedar acá la pelotita flotante, como les decía anteriormente, y también abrirla o cerrarla. Si le pusimos un protector de pantalla a nuestro teléfono y no nos corre tan bien el dedo, como que no detecta bien el pulso o el tacto, hay una solución para esto. Deslizamos hacia arriba, vamos hacia ajustes, pantalla y luego acá tenemos que bajar y tildar esta opción, sensibilidad táctil. Ahora, ante pequeños toquecitos, ya los va a detectar y va a ser mucho más sensible la pantalla. Si no tenemos un protector, les recomiendo que lo tengan desactivado para que no tengan toques accidentales. De la misma manera, acá en barra de navegación podemos poner obviamente los botones tradicionales para ir atrás, multitarea y demás. Pero ya está bueno y vienen en la mayoría de los teléfonos los gestos. Mucha gente se está acostumbrando a usar estos gestos que vamos hacia atrás así de costado, a veces no los toma y esto se puede configurar también. Vemos que el gesto para atrás es deslizando desde un costado. Esto podemos elegirlo a nuestro gusto si queremos que sea más fácil de hacerlo o no. Si pongo sensibilidad al gesto más baja, por más que yo haga así, mirá, no me lo toma. Ahí sí me lo tomo, pero tengo que hacerlo bien de costado, bien forzado el gesto. Bien desde acá, si no, no lo toma. Y si lo pongo más alta, lo hago casi desde el medio de la pantalla. No tanto desde el medio, pero sí desde acá. Y me lo detecta igual el gesto. Así que esto pueden elegirlo. Por último y no menos importante, acá en pantalla Edge, pueden elegir que les lleguen las notificaciones iluminándose los costados como lo muestran en este ejemplo. Vemos que sobre la mesa lo vamos a poder ver. Esto tienen que configurarlo. Vamos a iluminación Edge. Entramos acá porque de fábrica vienen desactivadas. Acá primero pueden elegir qué efecto quieren que haga. A ver si se nota ahí a los bordes del teléfono. Pueden ponerle color, elegir la anchura de la iluminación. Todo a su gusto. Pero vamos a lo importante que las aplicaciones van a venir todas destiltadas. Acá eligen qué aplicaciones quieren que les avise de esta manera el teléfono. Y después, acá cuando queremos que esté esta función, con la pantalla apagada siempre o con la pantalla encendida. Con la pantalla encendida mucho sentido no tiene porque ya lo estamos viendo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te hayan servido estos consejos. Estos tips para que le puedas sacar más partido a tu teléfono, a tu Galaxy S20. Y también si tenés One UI puedas disfrutarlo más. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte acá abajo y compartirlo con tus amigos. Que seguramente algún que otro truco de estos no lo conocía. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Chau chau.